Bienvenidas al Directorio de Servicios Creativos Digitales, un proyecto de Centro de Cultura Digital. ¿Qué es y cómo funciona? El Directorio de Agentes Digitales es el mapa de encuentro para los servicios profesionales de los sectores creativos digitales, audiovisual, videojuegos, música y diseño. En su dimensión comercial, funciona como un punto de acceso a los mercados especializados de servicios creativos digitales, visibilizando y conectando la demanda con la oferta y dinamizando las interacciones al interior de las comunidades. Su dimensión estadística arroja luz sobre la composición de estos ecosistemas y la combinación de habilidades, conocimientos y redes que son esenciales para que prosperen los negocios creativos digitales en México. Actualmente, el prototipo de Agentes Digitales está disponible para los estados de Hidalgo, Jalisco, Nuevo León, Yucatán y Ciudad de México. ¿Cómo puedo formar parte del Directorio? Puedes registrarte en el Directorio si trabajas de forma independiente o tienes una empresa dentro de las industrias culturales y creativas en los sectores audiovisual, videojuegos, música o diseño. Paso 1. Crea tu perfil en el Directorio. En tu perfil comercial puedes publicar y mantener actualizados tus datos de contacto, los servicios que ofreces, dar a conocer tu portafolio y subir tu CV. Paso 2. Responde al cuestionario estadístico. Los datos que registres serán confidenciales y se utilizarán únicamente para fines estadísticos, protegidos por un aviso de privacidad y una política de manejo de datos con los más altos estándares. Con estos datos ayudarás a construir un diagnóstico del ecosistema para impulsar el desarrollo de economías creativas digitales y emprendedores en México. Paso 3. Comparte. Invita a la comunidad de profesionales del sector creativo digital a formar parte de agentes digitales. La colaboración es la tecnología más poderosa. Únete al Directorio de Agentes Creativos Digitales en México. Gobierno de México.